y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en un vídeo de Carlos Dutti Modern Warfare 2 2022 ahora es cada vez más larga la introducción, estamos en el capítulo 5, los otros capítulos el 1, 3 y 4 los grabé en directo, ayer que hice directo, hoy grabé el segundo capítulo por eso me están viendo con esta pantalla con todas las misiones porque tuve un problema en el capítulo 2 en directo, bueno en fin, no importa, iba a ser directo pero la verdad me siento, en realidad para mí es lo mismo porque no van a haber cortes, me voy a equivocar obviamente, me van a matar, me voy a estresar, me voy a quemar cuando digo quemar es enojar, bueno la cámara está torcida, perdón, pero bueno, que vamos a hacer así que bueno, nada más que agregar, capítulo 5 del modo campaña, seguime en tiktok que hay frases célebres, mirá, acabo de subir una, me cago en todo acabo de subir una historia a instagram en tiktok, arroba dj depredador, en instagram, arroba dj depredador y nada más que agregar, vamos a publicar acá la historia esto es en vivo, para que vean que es totalmente en vivo o sea, pim pam pum, la historia de vecinos, vecinos molestos acabo de publicar, acá, hashtag, vecinos hashtag vecinos, ahí está, pim pam pum, acá esto es todo en vivo, para que vean Lucho, me estás cagando sí, la verdad que sí, porque les estoy haciendo perder tiempo pero lo lamento mucho en el minuto zarazaza, que está en la descripción arrancamos con el gameplay así que vamos a la misión denme un segundito ahí va, muy bien vamos a la misión el sin nombre ¿quién es el sin nombre? obviamente que me dice que elija la dificultad porque la puedo repetir o sea, en realidad no la hice todavía vale aclarar eso yo lo juego en curtido, ¿por qué? recluta es muy fácil profesional sería normal en difícil sería curtido veterano ultra difícil y super hyper mega chetado en realista que capaz que en algún momento lo puedo llegar a hacer completa la campaña en cualquier dificultad para desbloquear la dificultad realista ojo haciendo un directo jugando en realista antes de que salga el multijugador si te compraste el juego lo estás jugando obviamente el 28 sale el multijugador me podés agregar lo voy a jugar en curtido porque en realidad le tendría que haber jugado un profesional para no estresarme tanto la verdad que te pegan dos tiros y te matan así que si vistes el capítulo anterior vas a saber quién es el sin nombre en realidad no sabemos quién es el sin nombre porque como lo dice es sin nombre para gracias te debía una más bien era al contrario estamos a mano hasta pronto capitán para lo siento no podía dejar no esto es mi culpa nunca debí dejar que yo basta estoy bien bien tenemos otros problemas tenemos otros problemas en España solo sus guías de trayectoria guías de trayectoria ¿dónde diablos las obtuvieron? los rusos ¿y ahora dónde están? están en los misiles y además de Hassan solo hay una persona que sabe dónde hallarlos la casa del sin nombre sin nombre no uno de sus lugartenientes un teniente narco exacto Soap no será fácil mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche Alejandro es un actor ahora me voy a fijar porque me voy a sacar la duda porque la verdad que de nosotros las almas se quema y hay que saber quién inició el incendio el sin nombre estará ahí ¿no? no es seguro pero es una oportunidad hay que tomarla tengo suficientes shadows aquí para controlar el país prefiero que no lo hagas es un decir una casa no será problema necesitamos al sin nombre vivo bueno ¿el sin nombre será un hombre o una mujer? ¿cómo? dale lo que quiera información quiere saber quién está aquí digámosle ¿en persona? correcto y cualquiera uno de nosotros que encuentra al jefe y lo atrape yo lo haré si entras ahí te matarán hermano me voy a arriesgar vinimos a detener un misil así que hagámoslo daré información a cambio de ver al sin nombre si está ahí atacamos órale tienes huevos cabrón si logras entrar necesitarás ayuda te acompaño yo me quedo a vigilar Shadow rodea el objetivo en un helicóptero entendido van a querer alguna prueba muéstrales esto ten cuidado ahí muy bien manos a la obra obras a las manos vamos 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 a meternos en el papel primero recibido estoy listo hay espacio para bajar en la azotea afirmativo veo a dos armados en la puerta principal Alejandro ¿cómo vas? Alejandro veo a Soap llegó el momento ¿lo ven? ahora sí se lo están llevando el chico es bueno ojalá lo logre yo no sabía que Soap Soap y Ghost es de Reino Unido son de los As hermano Alejandro ¿cómo lo? no hay tiempo escucha dale esa información de la buena uy este Alejandro no me gusta nada ¿cómo se infiltró? no mientas y diles todo lo que quieran saber o te matarán ¿les digo todo? todo las fuerzas mexicanas los mercenarios estadounidenses los Shadows Philip Graves toda no me gusta nada Alejandro me caías bien ¿qué es tu nombre? ¿es este? sí señor ¿tienes nombre gallito? me dicen Soap ¿qué pinche nombre es ese de Soap? no me gusta nada Alejandro me caías bien ¿qué quiere ver al jefe? no más estás vivo porque puedes tener información más vale que sea algo bueno güero o te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza sal de mi pinche elevador ese cuchillito mostrándome no te lo puedo no verás al jefe hasta que yo lo diga te callas a menos que se te hable voy a aparatir la boca de un beso y lo más importante di la pinche verdad porque si mientes serás la comida de mis perros ¿qué chingados estás haciendo? llevo días sin dormir el jefe dijo que cero drogas Diego ya sé pero es solo para estar al cien ¡sigue! ¡las putas! ¡órdenes! ¡oh cómo está su revolución loco! a ver si el dolor te despierta vuelve al trabajo las almas están en guerra ¿quieres ganar? no desobedezcas así sobrevive la organización y por eso ha venido el jefe esta noche a vos el primero que te voy a partir la boca y no de un beso a él el sin nombre no su sicaria personal Valeria aquí hay otro un gringo Valeria siéntate ¡muevete! ¡ah! te voy a partir las piernas si me llegas me 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 ¿y este quién es? se llama Sob él nos buscó Sob no mames ¿y lo trajiste para acá así nomás? dice que tiene información ¡pendejo de mierda! no tenemos ni puta idea de quién es este güey y ya nos dio la cara Valeria necesitamos información podría ayudar más te vale que nos dé algo porque si no luego de que mande este bando el que va a esa silla eres tú mira como te controla niños esto es fácil yo pregunto ustedes responden la verdad Valeria no me mientan hace poco estábamos protegiendo a un amigo en las montañas alguien nos atacó ahí ¿quién era? fue todo un caos no veía no mientas o te arrepentirás yo creo que fue el cartel rival vas tú güero ¿quién nos atacó? el ejército mexicano me dijeron que diga la verdad fue el ejército mexicano está mintiendo mis tropas luchaban contra los atacantes está seguro ah el 5 no fue el ejército ah dije el ejército quería decir las fuerzas especiales mexicano eso no fue lo que dijiste antes si la cagas de nuevo te irás a casa en pedacitos sin embargo encontramos los cuerpos fuerzas especiales entonces ¿cómo sabría un externo que eran las fuerzas especiales mexicanas y no ustedes? tal vez estaba ahí tú estabas ahí pendejo tal vez él también había externos ayudando a las fuerzas especiales mexicanas ¿quiénes eran? los los swap escuchamos gritar algo en inglés estaban con los gringos que estaban con los gringos como él yo no soy gringo los competentes con mercenarios estadounidenses de la CIA trabajamos solos acá cuatro estadounidenses un grupo llamado compañía shadow me dijeron que diga la verdad yo estoy obedeciendo los vaqueros están trabajando con mercenarios güey esas putas víboras ¿ves? tenía razón fueron los gringos a este le van a volar la cabeza la compañía shadow probarías que existe estúpido como sé que es cierto ¿tú qué dices? ah tengo la cinta ¿qué pruebas tienes? revisa mi bolsillo no me toques el pito ¿qué es eso? la insignia de la compañía shadow tu prueba ¿quién dirige? lo acompaña shadow dame nombres ¿cómo era que se llamó? ghost alejandro ah el cuatro philip graves y ese quién es no me suena este tal graves ¿qué está buscando? quiere a tu jefe el sin nombre es ella no se puede confiar en él no puedes hazme caso tú no nos has dicho ni verga, idiota te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú hora de matar a este culero inútil será un placer, Valeria por favor no quiero morir qué bonito te vi bien ahí bien hecho ahora sí a chambearle iremos arriba vamos güero no por él la concha de tu madre y vos no me empujes más que te quede claro no hemos engañado cabrón pero me voy a cagar en tu madre más les vale ponerse a trabajar penejos me estoy acordando de tu cara porque te voy a destrozar la cabeza por aquí cabrón qué bronca que me da que me empujes no me empujes la nuca pero me cago en todo loco qué insoportables que son los vaqueros yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre cuando veré a el sin nombre Valeria hablará con el jefe tú espera con los demás creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo aquí te vas a esperar este es Alejandro sí es Alejandro hay que darle una máscara y vigilarlo eh Alejandro tú también el sin nombre está en el penthouse tercer piso necesitamos una tarjeta Diego la tiene toma esto genial toma una máscara hay gente que no debe ser vista con el cáncer comunicación lista ¿me copias? te copio ya estás vamos Ghost entramos ¿qué tienes? el sin nombre está en el penthouse tercer piso hay que ir por el elevador necesitamos la tarjeta de Diego oye aguas ¿dónde está Diego? la ofrenda segundo piso ¿ves algo teniente? si encuentras un acceso a la azotea puedes llegar al penthouse subiré de cualquier manera cuidado hermano si los guardias te ven allí o en el garage dispararán en el acto ¿qué hay en el garaje? ni idea pero es importante para Diego encuentra a él sin nombre terminemos con esto fuera no confío en Alejandro solo trae a mi amigo déjalo ir y nos muestra toma la tarjeta de Diego de la ofrenda en el segundo piso ¿no encuentras aún? entonces no quiero escuchar otra palabra de tu boca ¿entendido? tomé una botella útil para distraer guardias si atacas asegúrate que sea en un sitio oculto nadie puede pasar por aquí encontré un arma cuidado hermano si ha servido todo el lugar va a cazarnos mierda aquí en la central ¿qué encontraste? encontré una botella te perdí toma la tarjeta de Diego este no tiene nada para mí si no tiene alguna respuesta ya esta área es restringida parece que tenemos un visitante ¿a dónde carac... no sé dónde tengo que ir en realidad ¿qué carajos? ¿qué carajos? ¿qué carajos? Diego está en la ofrenda está en algún lugar de este piso copiado en algún lugar de este piso no se permite el fuego amigo ¿cómo? copiado es Alejandro es Alejandro ¿encontraste algo? hadas ahora me apuré me apuré mala mía mala mía mala mía me apuré me apuré recibido no tengo que recular perdón perdón que lo parió ¿dónde es que tengo que ir? ah ahí Diego está muerto es que no tengo que ir directamente para ahí entonces vamos vamos directamente para acá es acá te dije que te iba a cagar a palo ay me mató él que hijo de puta más rápido más rápido lanzo cuchillo acá recibido me dijo que te iba a matar Diego está muerto a huevo ese es mi carnal tengo la tarjeta bien nos vemos en el ascensor tengo el arma de él ahí quiero entrar ya al elevador quiero el revólver de él métete al elevador vamos ¿dónde? sí ya voy por hacerle caso a este parguela ¿dónde? ¿dónde? toma el elevador ahora tómate tu tiempo vamos 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 este no me gusta nada ¿cómo entró? no entiendo cómo entró hasta la muerte puesto de seguridad más adelante ¿cómo podemos pasar? este es el pedazo de mierda que estábamos buscando fibroscopio listo hora de identificar al sin nombre ponle un rostro al sin nombre el cargamento de España llegó justo a tiempo jefe debemos movernos es ella es ella es ella lo vengo diciendo hace rato el sin nombre es mujer es ella no puede ser ¿qué pasa? la sicaria que vi abajo Valeria ella es el sin nombre Valeria ¿estás segura hermano? sí hay que avanzar Graves sin nombre se hace pasar por una sicaria vamos a avanzar ¿listo? ok Ghost listo atrápenla con vida ese es el que me pegó atrápenla con vida atrápenla con vida Viste acá Este fue el que me regó El sin nombre Me llamo Valeria Oculta, plena vista Oculta Estoy en todas partes, soldado Bien Igual nosotros Vamos Me gusta Hermano ¿Qué pasa? Valeria La conozco No me gusta nada esto Siéntate ¿Ustedes por qué se conocen? Ahora Yo digo, ¿no? Ahora lo digo Vente al carajo, hija de puta Que te voy a matar Calmado, comandante Así, sí Vamos Responde Ya no recibo órdenes Hasta los perros de las almas Saben que no pueden ladrarme Mira esta Es una exmilitar Fuimos compañeros Distintos escuadrones Misma unidad Eran los salvajes Los vaqueros Mi escuadrón era impecable, señoras y señores Hasta el ataque al hijo de la araña ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto Recibí órdenes de cerrar la ciudad Y dejar fuera los matones de la araña Para no derramar sangre Fue justo lo que hicimos Mantuvieron fuera sus matones Porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas Sin problemas También para evitar la violencia Se suponía que iría a prisión Lo mataste ¿Y te quedaste a su puesto? Creé una nueva vacante Y yo la ocupé Las almas me necesitan Las almas Busca soldados No sicarios Pero tú Deshonras al ejército Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces La competencia lo hará Eres un anarco Y refugias un terrorista El terrorismo es bueno Para el negocio Es un seguro ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar La puta cabeza del culo Por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra Contra el terror No habrá ninguna guerra Contra las drogas Para encontrar A lo que llamas terrorista Y tus misiles Necesitas de mal Para evitar la sangre No seré parte de esto Eso no cambia las cosas ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella No saldrá bien Ahora el sin nombre Sabe alejado De decir la verdad Aquí matarlo Quiero los misiles Quiero el objetivo Y quiero a Hassan Tienes 10 segundos De lo contrario Te mostraré la diferencia Entre el ejército Y yo No conozco los objetivos Soy una mensajera Transporto cosas Puedo decirles Dónde encontrar los misiles Cuando vuelvan Les diré Dónde está Hassan A cambio Me van a dejar ir Y van a largarse De las almas Se me largan ya Trato hecho Hasta entonces Aquí te quiero ¡Y dijo que no hagan Ningún trato! Las coordenadas Del interrogatorio Confirman una plataforma A 400 millas náuticas De la costa En el Golfo de México La plataforma Ya no está activa Y ahora la está usando El cartel Como punto de contrabando Un barco de carga Ancla a 500 metros Al noroeste La vigilancia Vio el transporte De un gran contenedor Del barco A la plataforma Ese contenedor Ya se encuentra En la plataforma Creemos que es el misil La 141 El coronel Vargas Y la compañía Shadow Formarán tres equipos En bote Para aniquilar Ambos objetivos A la vez Ghost liderará El equipo de asalto Al barco Graves, Sob y Alejandro Asaltarán la plataforma Y desarmarán el misil Los tiradores No nos darán Guarden Sus órdenes Son eliminar Toda amenaza No me gusta nada Esto No me gusta nada Eh ¿Cuánto vamos? Media hora Yo creo que vamos A dejarlo por acá Porque Madre mía Eh Así lo separo Porque bueno Pasan muchas cosas épicas Estamos en el final Es obvio Yo quiero saber Una cosa Cuando una En este caso Una mujer ¿No? Es narcotraficante Terrorista Lo que sea Si el militar O hombre ¿No? La golpea O la tortura Es Eh ¿Está mal visto Por el ejército? No Porque es una terrorista ¿No? Eso es algo que me No sé por qué Se me ocurrió eso Hace rato Porque No sé Hicieron trato Y no No tiene que ser así Eh Obviamente Es que lo voy a terminar Hoy Porque Ustedes Ya les digo Lo van a ver Tranquilos Que no les voy a Crear hack Ni nada Eh Si veo Que capaz que Habilito dos videos El mismo día Uno de mañana Otro de noche Así que Tranquilásimos Y nosotros Nos encontramos En Marea Negra Ya sabemos Quien es la sin nombre Ya lo dije Lo había dicho yo Cuando nos estaba Entrevistando A la mina Ojo Nos ligamos una piña Porque le di mal A la tecla Y bueno No era el ejército mexicano Era El grupo Especial El ¿Cómo era? Mexicano El elite Bueno en fin Las fuerzas especiales De México Eh Alejandro No sé cómo Entró ahí Eh Ahora que sé Que se conocen No me gusta Me caía muy bien Pero No me gusta Y otra cosa Muy importante Eh No me gusta Así que bueno Seguime en Tik Tok Arroba DJ Depredador Seguime en Instagram Arroba DJ Depredador Y nos vemos En la próxima Chau